Yo te busco para estar a tu lado Tú me dices que no, que quieres tu espacio Yo te llamo para escuchar tu voz Tú me cuelgas y me dices adiós Yo te llamo para escuchar tu voz Yo te llamo para escuchar tu voz Yo te llamo para escuchar tu voz